Nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, una es funcionaria de la empresa de aseo Arauca de Mar y una es asesor jurídico de esta misma empresa. Noticia La Lupa Araucana conoció un audio donde, al parecer, engañan a una mujer que se llama Lady Casadiego para interponer derechos de peticiones ante el concejal de Arauca Felipe Palencia y la empresa de aseo de Arauca de Mar. Ella sabía que no era la que había metido en todo eso, que yo no sé qué hicieron, yo no sé qué hicieron. Pues él me llamó y me dijo que él sabía que yo no era la que había metido en este papel. ¿Y eso es qué? Yo no sé qué papel, yo no sé eso si ustedes me dicen, y él me dijo que yo, que él sabía que no era yo y que habían tenido una usurpación de identidad y que eso tenía que haber una denuncia, entonces que nos diéramos para poder hablar bien y meter ahí una denuncia por él. Entonces yo le dije que no, que yo no quería problemas y que a mí no me estuviera llamando y que no, entonces me volvía a llamar y me dijo que eso había que denunciarlo y que ya le había hablado con el procurador. En el siguiente audio se escucha la voz del abogado araucano Rafael Carvajal donde le dice a la señora Leidy que no se deje meter miedo por el concejal. Y después de eso le daban a mi amigo, le daban a mi hospital fuerte. Sí señor Rajal, eso no sé qué, yo también me preocupo porque no sé quién es ese señor tampoco. A mí me da miedo porque yo lo que me lo que le digo es que no me hagan ningún problema. Si usted no dijo, usted no dijo, usted no dijo, usted no dijo, usted era para una empresa, no cosas políticas. No ponen un correo y tampoco me dijo que me iban a abrir un correo ni nada de ese, a mí me da miedo. Ah, sí, madre mía. Esa es la verdad. ¿Se dejó poner cuentos? No, yo no le dije nada ni nada. Yo le dije que no, que yo no tenía problema, que no me estuviera llamando. Y que yo no me iba a ver con eso. ¿Usted lo quiere decir? Concéptenme el derecho a pedir. Concéptenme un punto. Si no me va a resaltar el problema. No, 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 no. Doña Lady Casadiego, asustada solo le dice al abogado araucano Rafael Carvajal que con ese documento que ellos radicaron no se vaya a meter en problemas. Bien, señor Rafael, yo lo único que espero que no se lo hagan a meter en problemas. Usted sabe de mi situación y yo pienso mucho en mi hija y yo tampoco sé quien cae y yo cae como una cosa aquí a la boca. No le va a pasar nada, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Pues sí, pero él dice que no le va a pasar nada. No, él dice que él sabe que hay alguien detrás de eso y que no tengo que denunciar. Ah, no, eso es porque ellos no quieren contestar lo que estamos pidiendo. Es porque ellos no quieren contestar lo que estamos pidiendo. Bueno, y lo que ustedes no quieren contestar, ¿eso no es nada malo? Nada, nada, sé que confíenme. Ah, y si ellos me llegan a dirigir la dirección y de repente me siguen que yo voy para allá, ¿eso tampoco no habría ningún problema? Nada, 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 nada. El abogado Rafael Carvajal le dice a doña Leidy que no se preocupe, que todo está bajo ley y control. El abogado Rafael Carvajal le dice a doña Leidy que no se preocupe, que cuando en las elecciones se encuentran sin fear, que todo está bajo ley y control. ¿Y qué tanto es lo que él tiene que contestarme? Una documentación que él tiene que contestarle. Como él no la tiene y las hijas de artista, entonces por él ya está sentando. ¿Y si él no contesta? Si él no contesta, entonces lo vamos a tutelar. Y en la acción de tutela vamos a decir que este señor abogado la estuvo llamando ayer desde el cual es un pantallaro. ¿Cuál es un pantallaro? Usted se lo envió que mi teléfono es flechita. Pero usted es la carta de la mamá que tenía registro. Ah, listo. O sea, como el registro de la llamada. Claro. ¿Qué es así? Ah, bueno. Bueno. Ah, pues alguien me ha comprado uno mejor. Me lo he puesto. Me lo he puesto. Me lo he puesto de 20.000. ¿De eso le dije? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues yo no pienso nada. Yo estoy tranquila con mi teléfono. Por último, le dice en un audio que le diga a la persona que al parecer sería el concejal Felipe Palencia que no la vuelva a llamar más. Entonces, para concluir que esté tranquila, no voy a hablar justamente nada. Cuando la usted le va a llamar, le diga a la señora. No me gusta hablar porque lo voy a denunciar. Pero él se le envía con la señora. No, no voy a preguntar. No, no me gusta hablar. No, no voy a dar nada. ¿Qué es eso? A ver, qué es eso? No. Bueno. ¿Qué es eso? Es una cachetada de la hija. ¿Y por qué? Miren, entonces... ¿Por qué te hago? Entonces si... Bueno, puede estar reclamando por tu mamá. Sí. Pero, ajá, hay una cosa. Entonces yo, por ejemplo, después yo no quedo como rayada ahí para cuando yo quiera meterle una hoja de vidas o alguna cosa. No, nada de la ley, nada de la ley. Ay, marita, pobrecita. Ay, marita. No, pues déjame que yo... No, 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 pero lo hizo usted. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer la denuncia penal interpuesta por la señora Leidy Casadiego en contra del abogado araucano Rafael Carvajal ante la Fiscalía General de la Nación.